¡Hola gente! ¿Cómo están todos? Espero que estén bastante bien. Bueno, rapidín, rapidín. En la página oficial, en el Twitter del Ejército Argentino, en Córdoba, en el aeropuerto, o en el ladrógromo, mejor dicho, de Fadea, se han realizado los primeros vuelos de prueba del Agus Bell 206 AE 315. Ha puesto en punto de estos nuevos helicópteros, que ya los teníamos realmente, pero se han puesto en nuevo en servicio. Se han pintado, se han arreglado, se han modernizado, se han actualizado algunas cositas. Y el resultado de este trabajo de integración, que los mecánicos del Ejército Fadea han logrado nuevamente. Recordemos que estos helicópteros se habían adquirido, creo, en 2015, 2016, o era antes, y estaban parados porque necesitaban una licencia o algo específico. Estuvo parado un tiempo, se pusieron algunos en servicio, casi en la final de su etapa como ministro de la Defensa de Aguad, donde esta nueva gestión los puso por un muñequito de plastilina en servicio casi a todos. Pero bueno, hay algo que me pregunto y me voy a seguir preguntando hasta ahora. ¿Por qué nuestro ejército, específicamente la sección de helicópteros, ninguno tiene las coheteras de costado o sus ametralladoras? Porque estos mismos helicópteros, vamos a Brasil, incluso hasta Uruguay, que no necesita, pero lo tiene. Chile, Perú, Bolivia, no, Bolivia no, en México que tienen mucha cantidad de esto, tienen alrededor de unos 300, todos están artillados, incluso hasta nuestros UH estaban en su momento artillados. Hoy están totalmente pelados, no tienen más las coheteras, no tienen ningún armamento adicional, está bien que no lo necesiten, pero sí o sí lo necesitan para que los pilotos puedan entrenarse adicional, pero bueno, me parece que en este país esas cosas de helicópteros no lo tienen que tener. Incluso si vamos muy lejos, Brasil pretende que los helicópteros de la versión, bueno, de la prefectura como la de nosotros, que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, la de Brasil, va a hacer eso, va a artillarle sus helicópteros, entonces tendría ejército, policía y su especie de prefectura, que ahora específicamente lo voy a decir, no me acuerdo, va a tener también helicópteros artillados. Y nosotros acá, helicópteros peladictos, nuevos sí, pero peladictos. Bueno, fue un cortito gente, así que nos estamos viendo, no sé, si después en otro video nos vemos mañana, qué sé yo. Ya saben, estoy haciendo muy pocos videos porque realmente no tengo muchas ganas de hacer ningún video. Ya cuatro años le he dedicado a esto y estoy bastante harto. Así que bueno gente, nos estamos viendo en el próximo video.